Música No, no, me dejaron Música 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 No, ya no te vamos a amar de ahí. Ya es subiendo. La toalla, la toalla, Raíza, la toalla. Se te va a caer el tío. Se te va a caer el tío. Ay, que le dio al link, que se puso su pantalón. Mi toalla, agarran. Ay, que le dio al tío. Ay, que le dio al tío. Por ahí. Por qué es un barrio en su lugar. Ay, no. Yo iba a caer. Ya, ya. Pero voy a caer. No, no me cuento este chismo. No, ya, ya. Eso era todo. Eso era todo. Ah, pero lo ponjaste. Pero ahora, después que ya llegó ahí, lo ponjaste. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, gracias. Ay, gracias. Ay, gracias. Oh, gracias. Y a mi a tu. No, no, no. Está hondo. Mira como es que se tiran aquí con cacao, rodillero y esto. esto no se arriesga que lo que come Leonardo trajiste tu santo y no le trajiste a uno ustedes traen su santo y no le traen a uno yo, el otro y me dio fue robin sabe robin esperate robin esperate que yo quiero grabar mira como el tobogán ay Dios, ayúdame mira y tu caes allá ay Dios mira, mira, mira no, yo no me tiro ahí no canso o no ay yo me voy a tirar ese peñón allá pero de pie el pantalón ese dale y como te la vas ahora jajaja ella me quiero tirar epa pero está duro ay Dale para allá, para la piedra que está levantada. Ahí. Espérate. Espérate, aguántate. Se va a reír ahora. Dale. Ahí. Ahí. Vamos por allá. Espérate, vamos otra vez. Dale, 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 dale. Ya, ya, ya. Tu adresa, ¿qué has de esta piedra que me ha llegado? Por allá. En serio. No. 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 Y subete al link. Voy ahora. ¿Todo? Sí. ¿Vuelte? Sí, puedes agarrarla. Exacto. Y doblala, para arriba. Síntate. Agárrenme allá abajo. Agárrenme allá abajo. ¿Quién te va a meter en el medio? Sí, pero doblala. Exacto. Pon los pies adentro. Adentro. No, pero era como ella lo tenía entonces. No, deja de poner los pies afuera porque se va. ¡Dobla! Pero para que vayas. Mira, mira, mira. Bueno. Ay, yo tira media ahí. Mira, pues ella cada vez se siente más. Es al revés, que ella tenía que hacer. ¡Diandre! Diría que te lo tiras derecho, entonces lo viste. Tú no puedes cerrar los pies. Así como el chamaquito. Así. Uno. Dos. Permiso. ¡Pero suelta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Diandre ya arribota! Sí. Cuidado, 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 cuidado. ¡Ay! ¡Ay! oye esto está muy fíjate el pollo arriba sube más sube más yo creo que la llaga no arranca voltea la pomera entra los pies entra los pies con la mano quedó grabado en ese momento que me acuente acuéntese ahora vamos para la playa comimos vinimos de Tinaná de ese trayecto y ahora vamos para la playa a ver cuál está abierta porque ustedes saben que ahora en esta pandemia cerraron unas cuantas pero todo eso para la terrena y todo eso está abierto pero de este lado como más alejado como más como para el pueblo de Semana hay muchas que están cerradas miren la compañera de ayer miren esa trenza ya nos hizo 30 miren que larga miren y bonita suelta pero ya la tienen una trenza llegamos que lindo hay un poco de gente aquí primera vez que vengo a esta playa en verdad estamos esperando los demás Angeles hola 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 bryola y mira hola 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 ¡Gracias! ¡Gracias!